Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo Lágrimas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré borrando tu recuerdo y miraré Lágrimas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al vecino sin ti en mi camino Yo no vuelvo a perderme y no vuelvo a perderme Y no dejas nada de mi huella en la almohada De vuelta a las noches por caras prestadas Para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a olvidar de mí, de mí, de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo y miraré Lágrimas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré borrando tu recuerdo y miraré Lágrimas de mis ojos secaré y yo por ningún hombre lloraré De ti, de ti, de ti, de ti No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti